¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel está muy feliz con el nuevo desafío de la Fórmula 1 y bueno, el alemán de la escudería Ferrari cree que la categoría va en la dirección correcta y hablemos un poco de aquello bueno, hace unos meses la Fórmula 1 confirmó sus planes para eliminar la huella de carbono en la máxima categoría bueno, como sabemos en la máxima categoría se está pensando para 2030 el uso de biocombustible y bueno, un desafío que no va a ser fácil y del cual esperan ver los resultados en 2030 pero Sebastián Fettel confía en la decisión que ha tomado la empresa dueña Liberty Media y espera que todo se desarrolle conforme está previsto bueno, como todos sabemos, la Fórmula 1 hace unos meses anunció, como yo ya les dije que tiene la intención de sustituir el combustible normal por el biocombustible bueno, que podría ser que para que se elimine la huella de carbono se opte por este mismo tipo de carburante un carburante así ecológico con menos emisiones y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao